ove ni la vuelta se hamsurando a brancé hamsurando a agua la policía puente ¿Eso está? No hay un robo ¿Qué robo? Treba a estar ahí. Debe aruncanizizado con un shampoo ¿De acuerdo? No tengo que ver este rato Deci el vino para dializar ¿Te preocupaste? ¿Y el vino para el calificio? ¿Ai sunat? ¿Sonar de la 1-1-2, Iauride? ¡Ah, no, am sunat! ¿Y ce zice? ¡Mai uite! ¡Mai sunat! ¡29 de años! ¡Se debe que sepa la toda la strada! ¡Ni no viene a que se espere! ¡Cum! ¡Nevasta a lui a preguntado la teléfono! ¡Cum se siente! ¡In maquine!